Eres de sangre española y corazón colombiano Porque llegaste a esta tierra apenas con cuatro años Y aunque a Colombia tú llevas muy dentro de tus entrañas Sabemos que nunca olvidas que tú naciste en España Fernando González Pacheco Valiente, sencillo y sincero Tienes corazón de artista y el valor de los toreros Y por eso tu Colombia te dio su amor verdadero Porque naciendo en España con tu lenguaje sincero Pregonas a cuatro vientos, yo por Colombia me muero Aquella raíz pequeña de la tierra valenciana Tus padres la trasplantaron para la tierra colombiana Y cuidada con esmero, con ternura y con amor Creció Pacheco en Colombia y en Colombia se quedó Fernando González Pacheco Valiente, sencillo y sincero Tienes corazón de artista y el valor de los toreros Y por eso tu Colombia te dio su amor verdadero Porque naciendo en España con tu lenguaje sincero Pregonas a cuatro vientos, yo por Colombia me muero Y España le dio su amor verdadero Y España le dio a Colombia a don Fernando Pacheco Gracias por ver el video Gracias.